Invitamos a Pablo García, director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL, del BID, para sus consideraciones acerca del desarrollo regional e integración. Muchas gracias Pablo, por favor adelante. Muy bien, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto poder acompañarlos, aunque sea virtualmente, en este taller organizado por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el Banco Interamericano de Desarrollo y OLADE. La verdad que es una pena no poder reunirnos físicamente, pero no quería dejar de participar, aunque sea de forma virtual. Quisiera comenzar agradeciéndole a Romina Bocaché, la secretaria ejecutiva del comité, por la invitación a participar y por el liderazgo que está teniendo en impulsar el trabajo del comité que es clave para poder consolidar este proyecto. En primer lugar, déjenme contarles muy brevemente qué hacemos en INTAL y cómo creemos que podemos ayudar en todo lo que ustedes han estado trabajando en estos días. Nosotros en el INTAL somos parte del Banco Interamericano de Desarrollo, somos una división del BID que nos enfocamos básicamente en trabajar en los proyectos de integración. Nuestra función primordial es tratar de apoyar todo el desarrollo que tiene que ver con los procesos de integración en América Latina y en el Caribe. Y eso lo hacemos de distintas formas. Por un lado, lo hacemos a través de la generación de información, de toda una agenda de estudios y de investigación, tratando de llevar esos estudios a la generación de un diálogo, que sea un diálogo informado y orientado a la toma de decisiones. Esa es una parte importante del trabajo que hacemos. También brindamos asistencia técnica y financiera a los países para poder implementar proyectos concretos de integración. Tenemos toda una agenda de capacitación para el sector público y también para el sector privado en distintas áreas que tienen que ver con los procesos de integración. Y tenemos una agenda importante que trata de juntar de alguna manera a la academia, al sector privado y al sector público en pos de empujar los procesos de integración. Hace unos días cerramos, por ejemplo, un llamado a propuestas de investigación, donde tratamos de indagar, tanto en la academia como en gente de los gobiernos y del sector privado, qué ideas nos podían dar para trabajar en la pospandemia, cómo podíamos estructurar propuestas para la pospandemia. Y recibimos más de 200 propuestas de más de 600 investigadores de todo el mundo. Y hoy tenemos un grupo de gente de distintos lugares y profesiones y orientaciones ayudándonos a pensar el día después de la pandemia. Entonces, una propuesta que les hago en términos generales es por qué no pensarlo para la hidrovía. Tal vez podamos hacer lo mismo el año próximo y en función de la agenda que haya en la hidrovía y tal vez en los temas particulares que ustedes están trabajando, impulsar este tipo de cosas. Yo creo que esa, de alguna manera, es la propuesta de valor que tenemos en el INTAL, de tratar de ayudar a un diálogo informado que mejore la toma de decisiones. Entonces, en este contexto, para nosotros, la hidrovía Paraguay-Paraná es la infraestructura natural más relevante del cono sur. Está conformado por un espacio geopolítico vital para nuestros países, constituyéndose en una plataforma fundamental para la inserción de la región en el contexto económico mundial. La hidrovía moviliza unas 100 millones de toneladas anuales, siendo la principal vía de transporte de producción agrícola de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y se estima que para el 2030 el total transportado va a llegar a las 300 millones de toneladas anuales, lo cual es la importancia desde el punto de vista del comercio y de la economía no tiene parangón. Ahora bien, creo que es importante tener en cuenta que la hidrovía no solamente es una infraestructura de conectividad fluvial, sino que es un espacio natural que brinda sostén para el desarrollo humano y el desarrollo económico de los países y en particular de las regiones aledañas a la hidrovía. Entonces, en todo el transcurso de este taller han estado discutiendo, por ejemplo, los casos de Europa, que son sumamente importantes, todas las autopistas fluviales, que el impacto que han tenido no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista del desarrollo económico regional. Y en particular, son un elemento clave para la integración regional en nuestros países. Y diciendo al tema del taller, yo creo que es de gran actualidad y es de vital importancia, dado el actual contexto, la sustitución de combustibles y la consecuente descarbonización es un paso fundamental para construir la hidrovía del futuro, que sea eficiente y ambientalmente sostenible. El escenario de la navegación mundial va camino hacia ello. Ejemplos concretos son los objetivos de reducción del 50% de las emisiones fijados por la Organización Marítima Internacional para el año 2050, la entrada en vigor este año de la reducción del contenido de azufre en las emisiones de buques al 0,5%, y la continua y sostenida transformación que vienen teniendo las flotas mundiales migrando hacia el gas natural licuado. Entonces, nosotros desde el INTAL tenemos una relación muy cercana con los distintos procesos de integración y tratamos en particular de ver cómo las empresas pueden funcionar a través de estos procesos de integración y cómo es la localización de las empresas. Y en general, la preocupación ambiental está cada vez más presente y es un elemento diferenciador desde el punto de vista de la eficiencia y de la localización de empresas. Entonces, creemos que eso va a ser clave para el desarrollo, no solo de la hidrovía, sino también, como decía antes, para el desarrollo económico regional a través del impulso de la hidrovía. Y para poder avanzar en este sentido, creemos que es clave empujar el proceso de integración. Nosotros entendemos que la integración no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento que permite generar políticas coordinadas en pos de un bien común. Y como tal, generar esas políticas requieren de un montón de trabajo técnico, pero también de un trabajo político muy importante. Vamos a tener que poder ponernos de acuerdo entre... Es muy difícil ponerse de acuerdo a veces en cosas pequeñas dentro de una familia. Imagínense ponernos de acuerdo entre todos los países en cosas tan trascendentales como, por ejemplo, este tema de la sustitución de combustibles. Pero es indispensable. Es decir, es la forma en la cual vamos a poder empujar la integración en la región. Y en ese sentido, es clave para que eso pase, poder tener este tipo de diálogos informados con conocimiento técnico. Y nosotros desde el INTAL estamos a disposición para ayudarlos en este proceso, en brindarles todo el apoyo que podamos, como decía antes, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la generación del diálogo que permita generar los consensos básicos para avanzar en la integración y en la consolidación de la hidrovía. Así que, sin más, ese era el mensaje que quería decirles. Y de nuevo, les agradezco muchísimo la invitación a haber participado de este seminario. Muchas gracias, Pablo, por tus importantes consideraciones en lo que tiene que ver con el desarrollo regional y la integración económica de la región que este tipo de iniciativas nos permite y nos brinda.